¿Cómo usar la letra itálica? Utiliza la letra itálica para resaltar títulos, palabras extranjeras y nombres propios. Utiliza letra itálica para resaltar los títulos de obras creativas extensas. Debes colocar en cursiva los títulos de obras creativas extensas dentro de tu trabajo. Estas incluyen libros, poemas extensos, piezas de teatro, programas de televisión y películas, obras de arte o composiciones musicales. Si estás escribiendo una bibliografía utilizando el estilo Chicago o el MLA, debes colocar los títulos de las obras que citas en cursiva y en mayúsculas. Es decir, colocar en mayúsculas la primera letra de cada palabra en el título. En el estilo APA, Debes colocarlos en cursiva pero no en mayúsculas. Solo coloca en cursiva lo siguiente. Títulos de libros. Me encanta Frankenstein de Mary Shelley. No puedo dejar de leerlo. Títulos de antología y recopilación. Necesito la antología de Norton de la literatura inglesa para una clase que voy a tomar el próximo ciclo académico. Poemas extensos. El Bhagavad Gita es un extenso poema hindú escrito en sánscrito. Piezas de teatro. Sófocles es uno de los más famosos dramaturgos griegos de la antigüedad. Escribió obras como Antígona y Edipo Rey. Títulos de películas y programas de televisión. Vimos Halloween ayer por la noche y fue terrorífico. Afortunadamente. Continuamos con Brooklyn Nine-Nine para calmar nuestros nervios. Títulos de álbumes. In Utero es mi disco favorito de Nirvana. Obras musicales extensas. Don Giovanni de Mozart es una de mis óperas favoritas. También me gusta la sonata claro de luna de Beethoven en el piano. Obras de arte. La artista mexicana Frida Kahlo pintó muchos autorretratos. Entre ellos el famoso autorretrato con collar de espinas y colibrí. Existe una excepción a la regla para citar títulos que contienen otros títulos. Por ejemplo. Si quisieras citar el libro. Inventado. Titulado El Rey Lear y la Tradición Pagana de Shakespeare. Necesitarías quitar las cursivas del título de la obra. Ya que está presente en el título de otro libro. Coloca en cursiva los títulos de los medios de comunicación periodística. Debes colocar en cursiva los títulos de los periódicos, revistas y programas radiales. Debes hacer lo mismo con los programas de noticias que tienen un nombre específico. Al igual que con los ejemplos literarios. Coloca estos títulos en la bibliografía de tu trabajo. En el estilo Chicago o MLA. En cursiva y en mayúsculas. Utiliza la letra itálica y las mayúsculas para el estilo APA. Solo coloca en cursiva lo siguiente. Periódicos. Mi mamá está suscrita al New York Times. Diarios y revistas. Leo los artículos de la revista de medicina de Nueva Inglaterra para la universidad. Pero cuando busco entretenerme prefiero leer la revista Gente. Series de radio y redifusión multimedia. Me gusta sintonizar This American Life. Estilo de vida estadounidense. Siempre que puedo. Al igual que casi todo el mundo en el 2014. Me enganché con esa serie. Programas de noticias. El show de Rachel Maddow es uno de los programas de noticias de alto rendimiento en las redes de. Noticias por cable. Coloca en cursiva las ediciones específicas de los textos sagrados. Pero no los nombres genéricos de este tipo de textos. Debes colocar en cursiva los títulos de las ediciones específicas de los textos sagrados. Como la Biblia de las Américas. Sin embargo. No debes escribir los nombres de los libros sagrados. Como la Biblia. En cursiva. Esta regla se aplica si vas a incluir el título dentro de tu trabajo o en la bibliografía citada. No coloques en cursiva los nombres de documentos públicos. Los nombres de documentos como la Declaración de la Independencia o la Carta Magna no se deben. Colocar en cursiva. Sin embargo. Algunos estilos académicos. Como la American Sociological Association. Asociación estadounidense de sociología. Recomiendan colocar en cursiva los títulos de los documentos públicos específicos. Pero no documentos bien conocidos. Como la Constitución. Por ejemplo. Ley de Telecomunicaciones de 1996. Ley Pública 104-014. 110 Estatutos Generales de los Estados Unidos 56. 1996. No coloques en cursiva ni en mayúsculas el artículo determinante al principio de los títulos. Aún si el artículo determinante forma parte del nombre oficial. Por ejemplo. El diario de Wall Street. La mayoría de las guías de estilo recomiendan que no coloques en cursiva ni en mayúsculas el. Artículo determinante al principio de un título. Obviamente. Si lo utilizas como el principio de una frase o dentro del título general. Debes colocar en mayúsculas el artículo determinante. Sin embargo. No debes colocarlo en cursiva. Por ejemplo. El diario de Wall Street es la principal fuente de negocios y noticias financieras en los Estados Unidos. Coloca en cursiva las palabras extranjeras que no se encuentren incorporadas al idioma español. La palabra quórum no necesita colocarse en cursiva. Pero no es el caso para la palabra semperfi. La diferencia es que quórum se entiende como el número de individuos necesario para que un cuerpo. Deliberante tome ciertos acuerdos. Mientras que semperfi necesita traducirse para poder entenderse. Esta regla. Como muchas otras. Está abierta a la interpretación. Una regla general es que si la palabra extranjera se encuentra en el diccionario. No es necesario colocarla en cursiva. Coloca en cursiva los nombres de los vehículos. Debes colocar en cursiva los nombres de barcos, aviones, misiles y satélites artificiales. No coloques en cursiva los modificadores de los nombres. Por ejemplo. USS. Buque de los Estados Unidos. O. HMS. Buque de su majestad. Elenola Gay. USS Cole. No coloques en cursiva los tipos de vehículos. Como el Learjet. Utiliza la letra itálica para resaltar casos legales. Cuando tengas que proporcionar el nombre de un caso legal en un trabajo. Coloca el título del caso en cursiva. Debes hacer lo mismo en la bibliografía o en la página en la que mencionas los trabajos que citaste. El famoso caso de Guideon V. Wainwright dejó una marca en la historia del derecho en los Estados Unidos. Utiliza la letra itálica para resaltar los nombres de las especies. Su variedad y los nombres de las subespecies. Los nombres científicos de las especies. Sus variedades y subespecies deben colocarse en cursiva. Pero esto no es necesario para los nombres comunes. Por ejemplo. El Homo sapiens es la nomenclatura binomial para la especie humana. Homo es el nombre del género latino y Homo sapiens es el nombre de nuestra especie. En ciencias, se acostumbra a escribir la nomenclatura binomial completa en el título y la primera vez que se utiliza en el trabajo. Después de eso, debes abreviarla de la siguiente manera. H. Sapiens. No coloques. Seres humanos. En cursiva. Ya que es el nombre común para H. Sapiens. Conoce las excepciones. Aunque la mayoría de las guías de estilo recomiendan el uso de la letra itálica. Como se muestra en los ejemplos anteriores. Otras no lo aconsejan. El estilo de la AP. Associated Press. No utiliza en lo absoluto la letra itálica en las noticias. Ni siquiera para referirse a los títulos. En el estilo APA. Si no estás seguro de que debes colocar algo en cursiva. De preferencia no lo hagas. Muchos escritores de la web prefieren subrayar o colocar comillas para resaltar un texto. Esto se debe a que la letra itálica puede ser difícil de distinguir en la pantalla de la computadora. Usa tu criterio para determinar si la letra itálica u otros medios para resaltar un texto son apropiados para lograr tus propósitos. Utiliza la letra itálica para enfatizar o contrastar. Utiliza la letra itálica cuando quieras enfatizar una determinada palabra o frase. La letra itálica se utiliza comúnmente para llamar la atención sobre una parte específica del texto. Con el fin de enfatizarla. Si algo es importante o chocante. Es posible que desees colocar la palabra o frase en cursiva para que tus lectores no lo pasen por alto, por ejemplo, se las arregló para comerse diez galletas. Me encanta la palabra estupefacto. Coloca palabras, letras y números en cursiva cuando los utilices como términos específicos. Si deseas llamar la atención sobre una palabra, letra o número como un término específico, colócalo en cursiva. Por ejemplo, al definir un término desconocido, probablemente desearás colocar su primera aparición en cursiva. El término científico para el escorbuto es hipovitaminosis. Utiliza la letra itálica para destacar una sola letra. Obtuve una A en el examen de historia. Cuando se pasó a los Denver Broncos. El mariscal de campo Peyton Manning conservó su famoso número 18 en la camiseta. Utiliza la letra itálica para mostrar un contraste entre dos palabras o frases. Es común utilizar la letra itálica para mostrar un contraste a tus lectores. Si deseas que tus lectores se den cuenta del contraste entre dos palabras o frases. Debes colocar la palabra o frase en cursiva para que tus lectores no la pasen por alto. Puedes colocar una o ambas palabras en cursiva dependiendo de tu objetivo. Se las arregló para comer no nueve. Sino diez galletas. Las palabras abrazarse y abrasarse pueden parecer lo mismo. Pero obviamente tienen significados muy diferentes. Evita utilizar la letra itálica para enfatizar o mostrar el contraste en la escritura formal. Por lo general, este uso se acepta en la escritura informal. Sin embargo, la mayoría de las guías de estilo lo desaconsejan para la escritura formal. Profesional o académica. En la mayoría de los casos. Es preferible utilizar la sintaxis para enfatizar un argumento. Por ejemplo. El estilo APA especifica que el uso de la letra itálica para enfatizar alguna cosa dentro del texto. Es inadecuado. A menos que el lector corra el riesgo de confundir el significado deseado si no se la utiliza. El estilo Chicago tampoco recomienda el uso de la letra itálica para este fin.